Buenas tardes mongolines, bienvenidos al canal de Torito Letal Hijo Y nada, vamos a cazar aquí a Kani y a Choni, ¿no? Por eso me gusta jugar tanto a juegos de móvil, porque todo el mundo tiene uno Y yo me imagino que mis contrincantes son Kani y Choni por ahí Y además que me he encontrado mucho, que me han reconocido por ahí, me han dicho Torito, te he pegado una paliza en el Clash Royale En el Clash Royale me va a pegar una paliza Desde luego, bueno, pues vamos a reventar aquí a todo el mundo A todos los Kani y a todas las Choni que tienen un teléfono móvil que se creen que son dioses Y los vamos a mandar a bailar con su dios Maluma En que nosotros a buscar armas y a cargarnos aquí a todos los Kani No tengo nada en contra de... bueno, sí, tengo cosas en contra de ellos Vamos a decir que no tengo nada en contra de los Kani, por favor Venga Esto lo tengo que coger en munición 7.62 A ver, y esto que... en esta terraza era donde yo quería aterrizar y no he podido ¿Por qué? Porque ya con la edad pues no me da para estar pendiente de todos los mandos Donde voy a aterrizar, donde no Aquí tengo una moto que está muy bien para escapar Aquí hay gente Mira, ahí está Tengo alguna pérdida de fraps Listo Vamos a cogerlo, mira, 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 mira todo lo que me ha dado Pues lo dicho, me encuentro aquí a muchos rusos, tío Yo no sé si os pasa a ustedes Pero yo me encuentro a muchos rusos, muchos brasileños Y... No, es que he visto por ahí limao mediocre Me encuentro también a muchos asiáticos La gente... los asiáticos son muy aficionados a los juegos de móvil Me encantan los juegos de móvil De hecho estoy jugando al Mobile Legends Que es muy parecido al League of Legends Pero en formato de... de móvil Y está muy guay porque las partidas duran poquito, ¿no? Son partidas cortitas Y se puede echar una partida tranquilita cuando estás en el médico O cuando estás en cualquier lado Y... Y vamos a llegar, vamos a tratar de llegar, pues... Eh... En ranked A una... a una posición alta Ya lo veremos Poquito a poco Y voy a traer esto Voy a traer Mobile Legends Los zombies de Call of Duty Estamos esperando los zombies de Call of Duty Mobile A ver como son Que dentro de poco están aquí Venga, venga, venga A mi más que las partidas de Call of Duty Mobile Me gustan más... Eh... El Battle Royale El Battle Royale está que te caga Vamos a tratar de traer alguna partida de yo solo contra equipos ¿No? De dos o de cuatro Y vamos a ver qué tal se nos da Yo creo que aquí no hay mucha gente que haga equipo de tres y de cuatro Perfecto Estoy escuchando gente Por ahí viene alguien Miraros, ahí está Voy a saludar a mi rubia ¿No? Que me ha pedido que la salude Y le voy a dar un beso desde aquí enorme Rubia es mi Ayudad Que ve mis vídeos Cada dos por tres Y me está diciendo Tito, salúdame en un vídeo Y bueno, muchas veces Pues no me acuerdo, ¿no? Y claro, como todos estos vídeos Pues los hago en directo en Twitch Y después los recorto Y los subo al canal de YouTube Pues la verdad No me acuerdo No me acuerdo de todos los saludos No que no me acuerde de ella, ¿no? Que es una rubia preciosa Así que Bueno, vamos a dejarnos de Porque estoy chocando con todos los árboles del juego, ¿eh? ¡Uf! ¡Cagón todo, tío! Pero por favor Por favor Vaya, hostia Ahí también Voy a dejarlo aquí Y voy a seguir andando Aquí no hay nada Un helicóptero por ahí Venga, 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 venga A ver si se va Y nos deja aquí tranquilito Esto es interesante Por ahí viene alguien Míralo, ahí está Oh, detrás de la columna, tío Cuidado Cuidado, este es un cani Ahí está Este cani es un cani salvaje Me está poniendo nervioso El del helicóptero Le voy a disparar A ver si sale ardiendo O algo El helicóptero Eh, va a bajar Bueno, pues se va Parece que le hemos hecho Algo de daño Y se va No sé si ha aterrizado por ahí Porque el sonido Se acaba de ir Ahora mismo Y no sé si ha aterrizado por ahí Vamos a ver una cosa Deciros que cuando os enchufáis esto Oh, no me lo he enchufado Espérate, espérate Es que estoy ahí muy expuesto Cuando os enchufáis eso Os dan 150 de vida O sea que es bastante bien Pasar de 100 a 150 Muy bien Por aquí Por aquí hemos visto que no hay nadie Vamos a darle caña Por ahí escucho Hostia, que pedazo de tiro Dios Oh Qué pedazo de tiro Esto fuera A mí lo que realmente me gusta Son las miras normales No las miras con aumento Hemos Tatic Muy bueno para recuperar vida Esto también A ver si No nos sorprende por aquí Ningún Mongolín Muy raro, ¿no? Porque Mira, ahí escucho algo En el minimapa Normalmente cuando está cerca Pues se ve una bala Pero ahora no veo nada Aquí nada Uf Venga, bien Ve Y un chino, tío Ha matado a Tim Cookcase Un chino que ha matado a Tim Cookcase Veréis cómo se me ponen 150 Ahora Perfecto, pues tenemos chaleco al 3 150 de vida Nos van a tener Que da con un bazooka en el culo Que ahora mismo somos Casi inmortales A ver si vemos algún Mongolín por aquí Quedan 34 Mongolines contra mí Esto Venga, venga, venga Borrachete Ahí está Airdrop Win a reverb Win deliver O algo así dice, ¿no? Will deliver Será enviado Deliver En inglés Es enviado Escucho tiros por todas partes No me salen en el minimapa Ahí escucho A alguien andando por ahí No te escape No te escape Te has movido en el momento de dispararle No, venga ya Venga para tu caza Maximus Venga para tu caza Y aquí, nada ¿Qué podríamos? ¿Qué podríamos? 150 Granadas de humo Vale ¿Cuántos quedan? 22 22 22 Mongolines por ahí En busca del cani definitivo Cuidado, eh Que me parto las rodillas Ahí hay otro chaleco por 3 Aquí parece que regalan los chalecos por 3, eh ¿Cómo os salen? Avocado Aria Cangrejo Opera Me gusta leer los nips porque algunos son Mira, un ruso I am nice Vaya, lo primero que ha hecho ha sido darme Mira, mira, mira los pies Mira los pies Ay, los pies Esos pies Oh Billy Valor Billy Valor Me lo he cargado con el ASM10 Por ahí escucho cositas The safe zone is collapsing Sin Eso quiere decir que la zona Está colapsando Y se va a volver más pequeña Venga, venga De hecho El first ice kit Es interesante Ya el hemostati no tenemos demasiado Pero por ahí, por ahí Escucho gente Ahí hay dos personas Por aquí hay dos personas cerquitas Una muy cerca mía Vamos a subir al primer Aquí Míralo, está por ahí Está por debajo Hay uno por debajo Míralo Uno muerto Y otro que no está arriba Sino que está corriendo Por ahí Oh, ha conseguido darme 123 Tío Yo quiero los 150 He matado a Wait, sí Habéis visto, ¿no? Que sale en chino Lemon coyote Y mirtilio magno Nos quedan siete Mira, ya estoy escuchando Alcani definitivo Por ahí Con Con la AWP Con el Fucil de francotirador Y No, no me interesa Nada por aquí Vamos a ver Si me sale una cosa Que estoy pensando Uf Digo Si me caigo Todavía me hago dañito Espera A los últimos cinco Pues entonces No merece la pena Buscar nada por aquí Ahí está Y por aquí Vamos a ir a las zonas Que nada Disparando por ahí Quedan cinco, ¿eh? El Spirit Wolf 66 A ver si vemos a alguien Quedan cuatro Yo y tres más Por ahí Ha saltado Un punto rojo Acerca mía, ¿eh? Por aquí Por aquí Puede estar Ah, míralo, míralo Agachado Y todo El tipo Guarro, tío Lemon coyote Venga Venga, venga Queda Joy dos más Joy dos más Joy dos más Voy a quedar por aquí Porque no sé dónde Pueden estar Y he escuchado Uno con un fusil De francotirador De francotirador De francotirador De francotirador De francotirador Bueno Por aquí Este Yo miro mucho Por los elementos De puntería Del fusil Y elementos Que ocupa tanto La pantalla Que no me gusta Yo prefiero elementos De puntería Más normalitos Cinco cincuenta y seis Aquí nada Eh, 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 eh Eh, la montaña Por ahí, ¿no? Ha salido las balas Mira, lo ha matado Tío Pues el otro Está en la montaña Creo que lo he visto Espérate Creo que lo he visto Y lo vamos a matar Mira, está ahí arriba Tío Nos vamos a hacer Un poquito el longi Por aquí Por aquí no le puedo dar Sí Toma ya Sí señor Cani muerto Bueno, pues nada Eh, lo vamos a dejar Por aquí Esperemos que os guste Pues esta nueva serie Y si os gusta Pues apoyarla Like, comenta Y suscríbete Ah, y darnos tu link Para que te podamos agregar Un saludo Y hasta mañana Chao Venga, vamos a darle caña